Música ¿Quieres ser el primero de enterarte cuando haya video nuevo? ¿Cómo lo hacemos? Bien fácil, presiona la campanita que está la de los suscriptores Hasta que quede con unas onditas, como si estuviera sonando Ah, las dos rayitas a un lado Si, ah, le están permitiendo a YouTube que les avise cuando haya video nuevo Ahora vamos a empezar con el tag de los útiles escolares De los útiles escolares A ver, ¿qué te encargaron, Mascarín? Me encargaron plumas Pluma azul, las plumas rojas Y... ¿qué más? ¿No hay pluma negra aquí? Borrador Manitos 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 Bueno, vamos a dar este Sí, para aquí, para borrar Sí, sí, pero voy a ocupar dos paquetes porque tú eres muy, muy perdedis Ay, monito A ver, también Como que a mí le pones un papelito que llega a Mascarín Mascarín Sí Las libretas ¿Te gusta esta? Mira, Mike Wazowski Mira, Mascarín Del rayo McQueen ¿Qué? Vamos a llamar los tres Tres, son de librera Para matemáticas, español e historia No, inglés Ah, te falta una de inglés Esta de Toy Story, mira Está bonita ¿Eh? ¿De Woody? Sí, de Woody Sí, mira O si no, pues te podemos dar esta No No Es una libretta Pero esta es niña Ah, bien Es para la bufona Bueno Vamos de aquel lado A ver qué más hace falta Te falta, te faltan dos Ah, para matemáticas La de La libreta de cuadrados A ver Mañito No, las libretas son cuadradas No, no De cuadrícula Ah, de cuadrícula A lo mejor el siguiente pasito ¿Para tareas? ¿Para tareas? Ándale, para tareas ¿Cuál te gusta? ¿Esta o esta? No, esta roja con máscara ¿Con máscara? ¿Con máscara? Órale, vamos a coger una mochila Mascarín Quiero Quiero este ¿Cuál quieres? Eh, esa Esa, esa No, esa no No Eh Ande, esa, esa ¿Cuál? Esa ¿Lista? Sí Ándale Esta mochilita, ¿verdad? No, no Ahí va No, claro Una foto Véngase, comares Véngase Vamos grabando Pero bueno A ver Mascarín, ¿qué estás haciendo? Ayúdame Ayúdame Pues seguramente Esta te va a quedar Mascarín, qué bárbaro Vete para acá Bueno, y también mira Vamos a llevar Los plumones ¿Verdad, Mascarín? Los plumones ¿Los dinero? Claro, es una foto ¿Claro? Estamos en la sesión de fotos también Ya se me perdió Yo con los útiles Bueno, por momento voy a A ver ¿Cuál es? Voy a jugar para mis Materias A ver ¿Esta de los ángeles? ¿Esta de los ángeles? ¿Esta de los ángeles? ¿Cuánto bonita está? ¡Ah, la de Spiderman! ¡Esta vinta china! A ver Mira esta También otra de los ángeles ¿Los ángeles? Mira la de Thanos Dime que me va a llevar esta ¡Manito! Y los colores, Mascarín Vamos a llevar los colores Mira, unos grandes para ti Y unos chiquitos para la bufona ¿Y para el bufón? Para el bufón Bueno, el bufón creo que le pidieron De estos, ya de madera Porque está más grande que usted A ver, échalo A ver los pegamentos Que nos encargaron El pegamento líquido ¿Cuál te hará? ¿Cuál te hará bueno, Mascarín? ¿Cuál pegará más? Mira, este ¿Por qué me pegas? ¡Este sí pega! ¡Este sí! ¡Esta pega de pegar! Sí, ya sí También te pidieron cinta Y al bufón Le pidieron la calculadora Esa científica ¿O cómo se le dice? La otra La otra ¿La otra? Ahí está Esta, ¿no? A ver, mira Esta calculadora Para, para el bufón ¡Mira! ¿Qué? ¿Para pegarme la de una frente? Ya has hecho bien las cosas Que es que te pego una estrellita ¡Qué bárbaro! A ver, vamos a ir de pasillo, niños Estamos aquí en el pack De los útiles escolares ¿Qué cosa máscarín? ¡Mira, mira! ¿Qué cosa? También te pidieron hojas de colores ¿Eh, Mascarín? ¿Borradores? Borradores, sí, es cierto Pero son muchos máscarines ¡Mira! O bueno, sí, táctalo Para el bufón Para mí, para que pongan bufones Como son los robots Y abominación Abominación, sí, sí Ahorita aquí los útiles de abominación Está bien ¡Mira! Las cajitas, ¿eh? Para que puedan ser útiles Para que me duden las libretes Para borrarlas Para que me duren Para que me duren Para borrarla, ¿eh? Sí A ver Mira, Mascarín ¿Qué es esto? Ah, no, estos son libritos de coloría Bueno, vamos a llevarnos uno Uno para ti Uno para la bufona De princesitas Y otro para el bufón Que necesitamos en la casa de Mickey Mouse Sí A ver, vamos a llevarla A ver Ahora, mira, para ponerle los En las libretas Los nombres Los nombres Sí, mira Yo quiero este ¿Cuál? Yo quiero este de los increíbles ¿De los increíbles, Mascarín? Sí, de los increíbles Y... ¿Qué más que... ¡Anda, mira! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Echarle guacamole, crema, es una flauta Se te pidieron flauta para la clase de música Sí, el enrojo para el ojo 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 A ver, ¿qué más hay por aquí? Sí, el enrojo para el ojo Ah, mira, para las... ¿Cómo se llaman? Las manualidades que te pidieron Las pinturitas de estas chiquitas Que son de agua Que es fácil de quitar si te manchas Los palitos ¿Qué van a poner palitos? Para las manualidades ¿Qué más te habían pedido? Mascarín Ojitos, ojitos Los ojitos, es cierto Ojitos ¿Cómo se mueven? Mira Mira, ahí están los ojitos Ahí están los ojitos Y se mueven, mira Ahí están Los ojitos ¿Qué más? ¿Qué más? Juntos Bueno, vamos al siguiente Y... Los marcadores Vamos a ver los marcadores Para la maíz Para la maíz, la verdad Así ¡Ah, mira! ¡Qué barato! ¡Qué ofertón! ¿Qué cosa? Mira Juntos lápices Juntos lápices Sí, vete Súrtete, súrtete ¿Me culto? Sí ¡Ah, mira los barredores Están más chidos estos! Ya tira esto Bueno, ándale Tu sacapuntas Mejor llevamos sacapuntas, burro Bueno, y este fue el tag De los ungiles escolares ¿Qué pasó? Dinosaurio Mejor quiero este Dinosaurio ¡Dinosaurio! Sí ¡Dinosaurio! Mira qué novedoso ¡Dinosaurio! Recuerden niños De cuidar muy bien Sus útiles escolares No andar muriendo Los lápices Ni los borradores Ahora le vamos a la casa Para forrar los libros ¡Ah, ya llegué una vez! ¡Dinosaurio! 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 ¡Suscríbete!